El cierre de más de 100 estancias infantiles en Nayarit no ha evitado que en los últimos días aparezcan más establecimientos como estos, denunció la representante de las estancias infantiles en Nayarit, Yuriria Murillo, quien exhortó a los padres de familia a no dejarse llevar por el bajo costo en las aportaciones que piden estos lugares y siempre pedir los comprobantes de protección civil, los vistos buenos y las certificaciones de las docentes. Ya hay varios que se están detectando por medio del Facebook y que de repente ya son como unos 30 lugares, que invito también al presidente municipal de Tepid que tome en cuenta esto, ya le hemos pasado las direcciones y los lugares. La afición o el estárselo pasando no es porque queramos cerrarlas, es para que esos mismos lugares estén con personas certificadas, para que esos niños que estén ahí estén seguros. Por su parte, el alcalde de Tepid señala no tener conocimiento de tales hechos, pues se escapa de sus manos el registro o licencias de apertura de estancias infantiles. La verdad no tengo conocimiento, como nosotros no registramos el tema, salvo cuando tienen que solicitar el dictamen de protección civil, pues entonces es cuando nos damos cuenta, pero no tenemos, como nosotros lo registramos, entonces no tengo yo el registro de eso. En Nayarit se ha detectado que un tercio del padrón de estancias infantiles es irregular, pues durante los censos los domicilios de los niños no coincidían con el registrado por el gobierno federal. Una cuarta parte de las madres de familia no han recibido el apoyo, según conteo, de las mismas estancias. Y a pesar de que hay un amparo interpuesto por 180 estancias infantiles y que está en manos de un tribunal federal, este ha sido omiso por las autoridades. Oliver Orozco, Meganoticias.